Música Quisiera ser aquella lube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para truncarte de los brazos donde duermen Música Eres el sol con que salón para mi existir Eres el agua donde sea para mi ser Eres el aire que respiro para vivir Eres la tierra donde al fin descansaré Música Si me mojas yo pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo En el fondo de esa copa tú te burlas Música Como una herencia que me mata el pensamiento Música Eres el sol con que salón para mi existir Música Eres el agua con que se apaga mi ser Música Música Eres el agua con que salón para mi existir Música Eres el agua con que salón para mi existir Música Música Música